En sesión solemne, la Cámara de Diputados entregó la medalla al mérito Sor Juana Inés de la Cruz, con motivo del Día Internacional de la Mujer, a la economista y política Ifigenia Martínez Hernández, a quien se reconoce por su labor y lucha como mujer en la vida política, así como su aportación en el país en su vida como funcionaria y académica. En manos del presidente de la Cámara Baja, Porfirio Muñoz Ledo, la homenajeada recibió la distinción, quien reconoció al actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a quien llamó a tener una política en favor de la sociedad y de todo el país. Constituye un gran honor y completamente, bueno, para mí inmerecido y para mí sorpresivo, recibir la primer medalla Sor Juana Inés de la Cruz. Pero qué gusto me da que se haya instituido esta medalla, no para mí, sino para las sucesivas mujeres de nuestro país, que también se las van a dar, se las vayan a dar. Qué gusto tener esta medalla de esta gran mexicana, que fue Juana Inés de Azbaje. Resulta difícil expresar mi reconocimiento y gratitud a quienes han intervenido en la propuesta y beneplácito para mí la inmerecida distinción que hoy me confieren. Gracias por concederme el honor de recibir esta significativa presea, que portaré con enorme orgullo por representar la efigie de una mujer emblemática, cuyo ejemplo ha marcado el sendero de la vida de muchas de nosotras. Hemos de reconocer que la fama y gloria de Juana Inés se deben a su enorme valor, coraje y tenaz lucha que llevó a cabo en defensa del derecho de la mujer a la intelectualidad, lucha en la que participó exitosamente con otros grandes literatos de la época, dentro de un entorno lleno de prejuicios y dificultades hacia la mujer, derivados de los ortodoxos conceptos prevalecientes en la época colonial que le tocó vivir. Sor Juan Inés de la Cruz fue una mujer que trascendió su época, que superó las limitantes de su entorno, fue más allá de lo posible y logró consolidarse como una de las mayores exponentes de nuestra lengua y cultura. Evocar el nombre de Sor Juana es hablar de un espíritu universal, de una pluma elocuente y de la autenticidad de un pensamiento que hasta el día de hoy sigue permeando en la razón y el corazón de nuestra patria, de nuestro México más profundo. El reconocido feminismo de Sor Juana porque de la etapa histórica que le tocó vivir es ahora analizada como una actitud la de Sor Juana, de expresión de rebeldía intelectual que adaptada a los cambios históricos en el mundo y en nuestro país, se convierte en ejemplar para la lucha de las mujeres de las siguientes épocas. Si bien hoy podemos reconocer que la Cámara de Diputados y Senadores son ámbitos donde las diferencias de género son menos marcadas y el desempeño de cada persona es el criterio de evaluación dominante, no se pueden ignorar las estadísticas que muestran que los hombres alcanzan niveles más altos de reconocimiento social. En lo personal y en mi trayectoria como legisladora, he tenido la oportunidad de ser parte de esta Cámara de Diputados en tres ocasiones y en dos he tenido el honor de haber formado parte de la Cámara de Senadores por la que quiero aprovechar la ocasión para destacar la indispensable labor que representa el Congreso en el desarrollo democrático del país y dentro de esto la labor y dinamismo que le han brindado las mujeres al desarrollo del trabajo parlamentario de los hombres. Como economista y fundadora de un partido político, realicé lo necesario para marcar el camino de la transformación. Tuve además la fortuna de pertenecer a un ámbito familiar en el cual mi padre de convicciones sociales y feministas fue el gran impulsor de mi carrera en la economía política y de mantenerme lejos de un dominio patriarcal usual en la época que me tocó vivir. Al igual que Juana de Asbaje, quien ganó, quien gozó de condiciones para desarrollar su intelecto al integrar a un convento, yo tuve la oportunidad de una total libertad de pensamiento, especialmente cumplir al derecho de la educación y al enriquecimiento intelectual que por fortuna gozamos en nuestro país, todos los hombres y mujeres. Para mi nacimiento, mis padres eligieron como nombre, mi padre, el de Ifigenia, que significa nacida en el poder, yo cuando lo supe dije en el poder del pueblo. Quizá con la premonición que en la vida habría de enfrentar circunstancias de lucha para el bienestar social, el desarrollo económico sin bienestar social no vale. Como dijo Sor Juana, poner riquezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las riquezas. Sor Juana Inés de la Cruz fue una luchadora, representó un elemento de subversión y una liberación simbólica para las mujeres de su época, además de que para muchas de nosotros, representa, como dijo Porfirio Muñoz Ledo, la primera transformación intelectual del país, desde mi juventud en la secundaria, como un maestro, como el profesor Hermilo Abreu Gómez, sor juanista, y sobre todo en mi querida preparatoria de San Ildefonso, que fue el maestro José Luis Martínez, y tuve una identificación con la llamada décima musa, a quien ahora honramos al haber instituido una medalla en su honor que nos servirá para el futuro a todos los mexicanos y veremos con gran orgullo. Ante la proximidad del Día Internacional de la Mujer, no puedo dejar de sumarme al reclamo de una sociedad que exige terminar con los feminicidios que expresan situaciones de extrema violencia hacia las mujeres por el solo hecho de serlo. Es una causa en la que me sumo para prevenir, sancionar y favorecer el acceso a la justicia. Podemos confirmar que aún nos falta un largo camino por recorrer para que los logres obtenidos sean cada día mayores, porque todavía muchas mujeres mantienen condiciones de inseguridad, de equidad de género y de acceso a las oportunidades. Por lo tanto, queremos un desarrollo igualitario, sí, para beneficio de todas las mujeres, de todos los niños, de todos los habitantes de nuestro país. En mi caso, las oportunidades que recibí se fundamentaron en una educación libre y laica, consciente, como también dijo Sor Juana, que ante la complejidad del mundo he estudiado no para saber más, sino para ignorar menos, con el afán de derivar de ahí acciones para el bienestar general. Siempre he sido una mujer de convicciones claras. No se puede entender el quehacer público si no se vincula con la participación democrática de hombres y mujeres que nos exigen a aquellos que lo representamos el mejoramiento de las libertades y derechos para el bienestar común. Ante el nuevo gobierno que encabeza el compañero presidente Andrés Manuel López Obrador y que representa la cuarta transformación social de nuestro país, los mexicanos tenemos la firme esperanza de una vida mejor y más plena en un país honesto, justo, democrático y más próspero. Las grandes mayorías que le otorgaron el triunfo intelectual contundente lo hicieron confiando en sus argumentos de campaña consolidados en su proyecto de nación. Todos los mexicanos deben beneficiarse del Plan Nacional de Desarrollo que será elaborado y ejecutado con el concurso y beneficio de todos los mexicanos. Estaremos pendientes. Para llevar a cabo dicho proyecto, es claro el papel impulsor y dinámico que habrá de desempeñar en la inversión pública. Una mayor inversión pública, cuyo aumento sea propiciado por la racionalización del gasto corriente, la eliminación de gastos dispendiosos y excesivos y, desde luego, el combate a la corrupción. Una mayor inversión privada, basada en la confianza y la responsabilidad social, generada precisamente por la confianza en un gobierno honesto y eficiente y por una creciente conciencia nacionalista. Se admite también la necesidad de inversión extranjera o de carácter complementario en aquellas ramas que sean convenientes de acuerdo con proyectos universales. El proyecto de la Nación se complementa con medidas para la disminución de la desigualdad social, tanto mediante apoyos directos a grupos vulnerables, como en el destinado a la mejoría de oportunidades, facilitando la educación en todos los grados, acceso universal a la salud, pero sobre todo en la combinación del apoyo social con la capacitación para el trabajo y la producción, como es el caso de las becas salarios para jóvenes sin oportunidades, mal llamados ninis. El problema de la distribución del ingreso es muy complejo. Hoy, como hace 50 años, el tema se encuentra vigente y hoy, como hace 50 años y como en su momento lo hiciera lo hiciera Sor Juana Inés de la Cruz, debemos romper paradigmas. La política económica reconoce que las fuerzas del mercado y los factores institucionales que las condiciones no producen distribuciones óptimas, ni desde el punto de vista de la eficiencia económica, ni desde el punto de vista de la equidad o justicia social. Por tanto, el gobierno debe influir deliberadamente al tratar de atenuar las desigualdades, principalmente a través de políticas fiscales, de regulación y control de presos, de salarios y de empleo completo, y de un organismo de planeación económico y social que todavía no tenemos y que sea accesible para escuchar las voces y demandas de todas las regiones y de todas las clases sociales. Del grado de concentración del ingreso se derivan conclusiones muy significativas, a saber, la existencia de dos grupos extremos de población, uno que subsiste a un nivel de muy bajas oportunidades e ingresos y otra que posee una capacidad grabable no siempre utilizada. Que esa capacidad grabable puede utilizarla el gobierno para incrementar la productividad de la nación mediante gastos de consumo colectiva, sobre todo educación y salud para todos, para toda la población. Un aumento en el empleo productivo, en el ingreso personal, y por tanto ello resultará en un mayor ritmo de desarrollo económico. Que consideramos en proyectar una economía nacional en crecimiento, con seguridad, paz y estabilidad social para todos. Sobre todo porque estamos conscientes de que no se trata solo de un cambio de gobierno, sino considerando que estamos un verdadero cambio de régimen, no solo de formas y estilos de administración, sino de fondo y sustancia de las tareas de gobierno en el marco de una democracia representativa que debe formar un grupo coherente y unificado, respetando la división de poderes, y repito, la vigencia de una democracia que requerirá de la opinión ciudadana para la adopción de las decisiones estratégicas más difíciles y complicadas de gobierno. A tal efecto, hemos insistido en la creación de un Consejo Permanente de Planeación Económica y Social. Vuelvo a solicitar esta demanda y hacer la demanda desde esta alta tribuna, abierto a las opiniones y críticas permanentes de la población económicamente activa, es decir, de trabajadores, empresarios, productores independientes y todos los que participan en la formación de la economía y del ingreso nacional. Los objetivos fundamentales de este Consejo de Planeación Económica y Social deben ser el bienestar material de la nación y de su población a partir de un mayor crecimiento y su adecuada distribución social, de su acción del bienestar cultural, que no se nos olvide siempre a los economistas, no se nos debe de olvidar la cultura, lo digo. En referencia, concluyo con un ejercicio de memoria, volver a este histórico recinto, reencontrarme con solidarios y entrañables compañeros de lucha, que ahora otorga un enorme valor a este inmerecido reconocimiento, un retorno a los largos e intensos años de luchas sociales que ahora podemos materializar en una realidad de libertad y mayor bienestar para todos los mexicanos. Ese es mi deseo. Muchísimas gracias. Notímex.